Confriré con corazón, siempre lo testaré, siempre lo testaré con él, a lo de la pata a jugar, la serenita cerca, y esta es la aventura. Luchar, luchar, enseñar con amor, conquistar la victoria, conquistar la perdón, al que Dios si pasa, la mona es de gana, las cuatro monos, los que llamo las caranas, con los dos, los que llaman, el que se llaman, conquistar la victoria, conquistar la perdón. ¡Gracias!